Son las mañanitas que cantaron arriba a ti Hoy por ser de tu santo te las cantamos aquí Despierta, Brenda, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Que le muerde ¿Le muerdes? Oh mamá Una toallita Sí, Brenda, muérdele Que le muerde Le muerde todo porque no quiero que se despegue No, yo quiero comer pasteles Sí, yo quiero comer Ok, mañana Mañana Sí, mañana No, mañana No, mañana Uno, dos, tres Ahora que le debes a niña ¿Vo? ¿Y de dónde está 놓ita? Jorge o no Ay, muy rico YEven Si, dale un best a tu hermana papi No se bravery No, no ¿Quién te siente? Just like on the cheek. Just on the cheek. Gordo. Chicho no. No. Limpialo. Limpialo mami a Samuel. Papi, lo vas a ensuciar.